Todos, bienvenidos a Feliz Vida, el programa que hacen el papi Arnalirio y el gran doctor Bernardo Stamateas, que es un bestseller. Escribe muchos libros, no sé cómo se dice, pero ¿cómo se dice, Berni? Mira, te mira, vos te pregunta, ¿eh? Se aguarda y te preguntó, ¿viste? Qué impresionante. ¿Cómo se dice, Berni? Bestseller. ¿Cómo se dice? Bestseller. ¿Best? Bestseller. Best, o sea, el mejor seller. Bestseller. ¿Qué seller? Vendido. Ah, el mejor vendido. Los más vendidos. El nuevo libro del más vendido mundial. Que no significa que sean buenos. No, obviamente. Este es el libro más vendido del país en la actualidad. Pensamientos nutritivos del doctor Bernardo Stamateas. Cuarta edición ya, ¿eh? ¿Ya cuarta edición? Hicieron una nueva, sí. Y nosotros estamos en la quinta, en la quinta temporada de Feliz Vida. Mirá vos. Un tramito más y alcanzamos, ¿eh? Hace mucho que no hago el jueguito. ¿Vamos a hacer? Vamos. A ver, cámara dos. Tenés que enfocar todos los libros. Primer plano de todo, ahí está. Mirá. Bueno, si no querés rodearte de gente... No, voy a mostrar acá. Si no querés rodearte de gente tóxica, tratá de esquivar a más gente tóxica. Busqué en tu fuerza interior para sacar los nudos mentales y vas a obtener resultados extraordinarios. Vos tenés que decir, puedo superarme. He tenido fracasos que realmente fueron exitosos. Y siempre cuando me pasó algo malo, con otra persona le dije, no me maltrates. Me dejó algunas heridas emocionales, me dejó emociones tóxicas, pero después tuve pensamientos nutritivos, emociones nutritivas. Me junté con gente nutritiva y logré un liderazgo exitoso. Ahí pude tener calma emocional, busqué soluciones prácticas. Después, bueno, obviamente, siempre que tenemos en algún momento de la vida pasiones tóxicas. Y después de una pasión tóxica decís, yo tengo que aprender a quererme más. No tengo que hacerme un autobolcott. Quiero un cambio. Muy bien. Tomá, mirá, hicimos todo el acting con todos los libros. Qué impresionante. Qué bárbaro. Todos estos libros tenés más. Cursos, cursos gratuitos. ¿De qué? No, vos querés el curso. ¿El curso de qué? ¿Qué sería? No sé. ¿Qué sería? De boludeo al aire. Guionista, guionista, no sé. ¿Qué sería? Qué sé yo, no sé. Bueno, está bueno. Es una improvisación sobre la improvisación. Claro, improvisar, eso es verdad. Vos me tirás una palabra y yo te improviso lo que quieras. Dale, a ver. Dale. Miedos. No, bueno, vamos con el tema porque es verdad. Estef me dice, dale, vamos con el tema que se termina el programa, Hernán. Bueno, hoy, como todos los viernes, hablamos de sexo. Vamos a escuchar, ¿eh? Hablamos de sexo en el momento que ustedes nos manden su pregunta. Chicos, los que quieran preguntar, me lo mandan, ¿eh? Mandan un mensajito, me preguntan. Saben todo acá los muchachos. Ya saben todo, no, pero tienen varias preguntas para hacer. Arroba, feliz vida, ok, es el Instagram del programa. Arroba, ver, está mateas en Instagram, arroba, Bernalirio. Y en Facebook, FB, Bernardo, está mateas en el Facebook de Bernie. Hay muchas preguntas que nos llegan siempre en los viernes de sexo. ¿Sabés que había guardado algunas? Les había hecho captura de pantalla, pero para acordarme, viste que uno se olvida al final, Bernie, yo soy un tipo grande ya. Me suelo olvidar. No digas eso. ¿Cómo? No digas eso. Y ya estoy grande, tengo 40 años, Bernie. ¿Para vos sos joven todavía? Obvio. ¿Cuántos tenés vos? 41. 41. ¿Sos del 41 o no? Ajá. No, tendrías como 80 y pico. ¿Vos sos del 61? 65. ¿65? Sí. Te tiraba más viejo, mirá. 65, o sea que vas a cumplir, tenés 59. No me querés, claro. ¿Cumplís 60 el año que viene? Así es. ¿Qué día cumplís el año que viene? En enero. ¿Qué día de enero? 13 de enero. 13 de enero. ¿Qué día? Pero acepto regalos ya abiertos. Sí, sí, el 13 de enero te hago el regalo por los 60 años. Hay que hacer un regalo grande ahí. Hay que hacer una fiesta. Una fiesta importante. Es un cambio de década, ojo. Y sí, ojo. Bueno, hoy es el programa 691 y los mensajes que nos llegan a Instagram son. Hola Hernán, Bernardo y Ramoncito. Qué buena que está la temporada nueva, me encanta. Quería preguntarle porque a mí me enseñaron que el varón debe tomar la iniciativa y me cuesta mucho sacarme eso de la cabeza y no sé qué hacer. Obviamente estoy hablando a la hora de tener ñaca ñaca. Imagino que debe ser sexo, ¿no? ¿Vos decís? Sí, calculo, qué sé yo. O será ir a comer afuera. Ah, puede ser. Ñaca ñaca. Ya con ese término ya nos damos cuenta que es medio veterano, ¿no? A la palabra te inventé yo, por eso es veterano. No, no, dijo a la hora de... Ah, ¿dice ñaca ñaca? No, dice de tener relaciones sexuales. Ah. Yo tiré ñaca ñaca porque es más... Ahí te delataste. Ah, sí, el chiquichiqui. ¿Cómo dicen los pibes ahora? Sí, son términos de la época... Ustedes son pibes. De la época nuestra, ¿no? Niaca ñaca. Niaca ñaca. Bueno. Se enseñaba antes, efectivamente, que la iniciativa la tenía que tomar el varón. ¿Por qué? Dejaste algo interesante, ¿no? Porque es una construcción cultural. El varón tenía que tener un par de años más que la mujer. ¿Vos llegaste a esa época? No. El varón se enseñaba dos, tres años más. Tiene que ser más grande. Porque el varón tiene que ser mayor. Después, en el ritual del casamiento. ¿Quién entraba en el casamiento? La novia con el padre. Y el padre se la entregaba al novio. Exacto. O sea, un hombre le entregaba a otro hombre a su hija. Sí. ¿Vos viste algún casamiento que entre la mamá con el novio y la novia esté adelante con la mamá? No, es verdad. Fíjate, ¿no? Las construcciones culturales. Entonces, el varón toma la iniciativa. Era también parte de todo este cuadro. Qué loco. ¿Por qué? Bueno, el varón debía pedir la mano de la hija. Exactamente. Se le tiraba. Esa frase, esa... Se le tiró. Se le tiró. Esa, ¿te la acordás? En el boliche, el hombre tenía que sacar a bailar a la mujer. Claro. ¿Por qué? Porque la mujer que tomaba una, la iniciativa, ¿qué era? Una rapida. Una regalada, exactamente. Entonces, el varón, todavía, si seguimos ampliando el cuadro del estereotipo de género, así se llama, el varón es el que es proveedor. El varón tiene que proveer, sí o sí, si no es un inútil. El varón tiene que dedicarse al mundo externo. ¿Y la mujer a dónde? A la casa. ¿Qué era en la casa ella? La ama de casa. Y más que la, la reina del hogar. Claro. O sea, ella tenía su reinado de las puertas para adentro. Y el varón que salía a pelear afuera. Cuando el varón venía, estamos hablando años atrás, pero todavía en la mentalidad esto sigue, había que atenderlo. Papá tiene que descansar. Incluso. Me acuerdo. En algunos, el papá comía primero, si había poca comida, el papá tenía que comer para que, para tener fuerzas, para ir a trabajar, para ganar el dinero, para que coman los demás. Qué loco. Eso no me tocó, en mi casa siempre comíamos todo. Entonces, acá tenemos el machismo y el patriarcado. El patriarcado es la supremacía del patar, del padre, y el machismo es la supremacía del varón. Entonces, no tiene nada que ver, entonces la mujer puede tomar la iniciativa también y está perfecta. Para responderle a ella, ¿no? La iniciativa es mutua, la iniciativa no importa quién la tome. Por eso, la puede tomar la mujer tranquilamente. A ver, si yo te digo, mirá qué ridículo que sería. Si yo te digo, Hernán, vamos a tomar un café o me lo decimos, ¿cuál es la diferencia? No, ninguna. Y sería pensar... Lo mismo con sexos diferentes. Exactamente. Buenas noches, chicos. Quisiera saber cuál es la mejor posición para pasarla mejor en el ñaca ñaca. No, para pasarla mejor. Bueno, hay muchas posiciones, ¿no es así? La posición del varón arriba y la mujer abajo, ¿sabes cómo se llama? La posición del misionero. Exactamente. Después, hay cantidad de posiciones, tanto como la creatividad lo permita. En Kamasutra tiene... Y el cuerpo, la elasticidad lo permita también, ¿no? Ahora, culturalmente, se enseñaba que la posición del misionero era la posición por excelencia. Mirá vos, pensé que me ibas a decir cualquier posición es... Y mirá vos, no. En la cultura, antes, era la posición del misionero. Antes. Pero para pasarla mejor, yo creo que cualquier posición, cualquier postura. Hernán, claro. Depende de la que le guste a cada uno, ¿no? Para, a ver... Exactamente. Para pensar una comida. Vos no tenés un protocolo rígido. No. ¿Puede haber alguna posición favorita que genere más placer, porque hay más placer psíquico? O aún, cierto, en la fricción más placer físico. Pero, ¿cuál es la correcta? Cualquiera. No hay correcta. No hay incorrecta. Ahora, si la posición genera dolor, o si genera displacer en el otro, bueno, entonces no sirve, ¿no? Claro. Tienen que estar los dos ahí. Obvio. Chicos, amo a Ramoncito. Me encanta el programa. Mi pregunta es, lo que me pasa es que mi pareja mete mano muy rápido y a mí eso no me gusta. Pero no sé cómo decírselo sin que se ofenda, porque parece que lo estoy sacando porque no quiero hacer nada y no es así. Eso es un... Vos sabés que es una consulta muy frecuente esa, Hernán. ¿Sí? Claro. El varón va directo a los genitales, va directo a la penetración. Es como que está excitado y cree que lo que le gusta a él, le va a gustar a ella. Ansiedad también es, ¿eh? Y un poquito de ansiedad y de... Y te diría más que ansiedad... ¿Ineexperiencia? Claro, el varón cree que como yo me excito, se va a excitar ella. Entonces, el proceso de excitación es distinto. ¿Por qué? Porque el mapa de excitación es distinto. Entonces, la caricia, el beso, la mirada. Y acá viene un elemento importante en sexualidad que toda pareja, todas las parejas tenemos que tener claro. Que es hablar. ¿Qué me gusta? Y que no. Y que no me gusta. Pero no es durante. Hablarlo... Adivinar. No adivinarlo. No adivinarlo. Mira, este, ¿cómo les va, chicos? Mi chico me habla durante la relación y me distraigo. Me dice cosas al oído y me dice cosas guasas y a veces a mí me distrae. No me disgusta, pero me distrae un poco. ¿Cómo puedo hacer para que eso no pase? Bueno, ella... Fíjate que un ruidito, una palabra, cierta... Algún tipo de caricia, hay personas que lo saca del abandono. Porque sexualidad, ¿qué es? Dejarse, abandonarse. Fluir, ¿no? Entonces, una caricia, una palabra, genera un estado de alerta. Entonces, este es un buen tema para hablarlo. Hay personas que les gusta hablar durante la relación. ¿Te gusta así? ¿Querés así? ¿No te estoy raspando? ¿No te estoy...? Y el otro no le gusta hablar. O no le gusta ni escuchar. Claro. Entonces, y hay parejas que les gusta. Que les gusta hablar. O decime así, decime asá, o te digo así, o te digo asá. Otra vez, el mapa sexual, hay que conocerlo. Y hay que conocer el mapa sexual actual. Porque una pareja tiene un mapa sexual hoy, pero capaz que hace un año atrás era otro. Claro. Entonces, vos te quedaste con el mapa viejo. Todo va cambiando. Exactamente. A ver, Berni, mi pareja... No, este ya te lo leí recién. Tengo miedo que mi hijo entre a la habitación cuando estamos teniendo intimidad. ¿Qué se puede hacer? Ya nos descubrió una vez y fue horrible. Tuvimos que explicarle que no estábamos haciendo nada más a lo que estábamos jugando. Bueno, fijate. Acá ya están dando la respuesta. Acá me da los chicos. Los cámaras ya hicieron así, hicieron así. Cerrá con llave. Claro. Y la sexualidad tiene que ver con la intimidad. Tiene que ver con la privacidad. O sea, los chicos no deben participar de ningún tipo, de nada, de la actividad sexual de los padres. De nada. ¿Sabés qué, Berni? Cuando era chiquito, me acuerdo que mi primo una vez, preocupadísimo, teníamos 9, 10 años, me contó que él se levantó de noche y que el padre le estaba pegando a la mamá y la mamá estaba llorando en la cama. Y claro, no era eso. ¿Cuál fue la asociación? Claro. ¿Sexo o violencia? Claro, él lo asoció con que era violencia. Exactamente. Ahora, muchas mujeres o varones dejan la puerta abierta por si el nene se levanta, por si el nene está llorando, por si... No podés tener abandono ahí. ¿Por qué? Porque estás con un ojo, con un ojo alerta y con el otro ojo mirando a tu compañero. Y esta, mirá, nuestro bebé duerme con nosotros. Esperamos a que se duerma para tener intimidad. Está mal, creemos que él lo entiende, así que nosotros lo hacemos. El bebé debe salir de la cama. Los niños, los chicos no deben dormir con los padres. El colecho no es positivo. Una siesta el sábado a la tarde, una cosa situacional, no hay problema, obvio. Pero un chico no debe. ¿Por qué? Porque, mirá, Juan Carlos Kundesov siempre decía la frase, el pene no tiene ojos. Qué genial. ¿Qué quería decir? El chico no dice, es mi mamá. No tiene ojos. Entonces, el nene se excita también. No dice, estoy excitado. Pero toda esta situación en la cual no deben participar, ni ver, ni oír, le genera sensaciones que luego le pueden traer algunos conflictos. Entonces, los chicos deben, no deben participar. Los papás deben sacar a los chicos de la cama. La puerta debe estar cerrada y la sexualidad debe pertenecer a la intimidad. Quiero saber si mi novio es adicto al sexo, tiene relaciones, quiere tener relaciones conmigo durante todos los días de la semana y a veces yo no quiero. ¿Es adicto al sexo? Me lo respondés después de esto. No, ¿cómo distinguimos adicción al sexo? La adicción es la fuerza del impulso que la persona no puede dejar sin satisfacer. Entonces, la persona necesita tener sexo con la pareja, con conocidos, con desconocidos. Con cualquier lado. Y le genera angustia. No hay placer en la adicción sexual. No. Mientras que la frecuencia sexual o el deseo aumentado no es una adicción. Gente, hasta acá llegamos. Terminó otra semana de la quinta temporada de Feliz Vida. Qué hermosa esta quinta temporada. Me encanta la escenografía nueva. Es como más chiquita, es más... ¿Cómo se llama cuando es un lugar así que es más...? Tiene poquitas cosas. Minimalista. Es más minimalista. ¿Viste? Bueno, Bernie. Gracias. Nos vemos lunes. Gracias. Ramoncito, Bernardo y yo nos vemos el lunes con ustedes a las 12 de la noche en la pantalla de Crónica. Que tengan un hermoso fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!